José María Napoleón es uno de los amigos cercanos de José José que tampoco ha podido tener contacto con el cantante. ¿Qué pasa con José María Napoleón? José María Napoleón es uno de los amigos cercanos de José María Napoleón es uno de los amigos cercanos de José María Napoleón. José María Napoleón aprovechó para enviar un mensaje a José José. Sabes que te llevo en mi corazón y en mi alma y deseo para ti siempre lo mejor, que estés bien, que Dios esté contigo y que te cuide. ¿Sabes cuánto te quiero? ¿Te puede interesar? ¿Qué pasa con José María Napoleón? ¿Qué pasa con José María Napoleón? ¿Qué pasa con José María Napoleón? ¡Suscríbete!